Buscaba mi alma por la gran bolsa, buscaba yo lo dije que a mi frente, tocaba por sus labios dulcemente, en el bebé y un sueño del amor. Buscaba yo lo dije que a mi frente, buscaba yo lo dije que a mi frente, para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor, como la sacra soledad del templo, siempre a Dios se siente su presencia, y habrá sentir en el mundo otra existencia, y como a Dios sin ver que te adoré. Clearly te están lo entiendo de mi frente, watch out little fire y me canto. Oh et monos mirier, eres la Monta? No ent��os en otras fe, mas menor. No te estoy viendo en los拉 Dietrichos. La serie de mis asas que se adan, porque ni el Mosque te ainda. Roba el Palom12ve del País Cori educación. Es empatar el pensamiento, en la fragancia del perdijo. Amar, amar, es llevar de herido, con un daño celeste el corazón. Es tocar los indeles de la gloria, es ver tus ojos, es respirar tu abierto. Te has llevado en el alma del palenco, y es morir de amor al corazón.